Orlando López, el Chief Vampire, llama a juego, primer picheo y es la primera bola. El zurdo listo, salen los corredores, se arrola, lenta, ataca el short, toma la pelota, Saltillo, Saltillo de igual manera, pero Saltillo está más cerca. Sale el corredor hacia segunda, el tirazo de Sebastián Valle. Cerró bien el gallo y lo están poniendo fuera. Niños Aguascalientes dejó fuera de playoff. Se va rumbo a la intermedia Fargas, la pelota va de hit. Acelera Yoneschi, da vuelta por tercera, viene para el plato y llega parado con la carrera de la Quiniela. Terminator, así, se columpió de la esférica, mandándola de línea por todo el izquierdo, tapando ya Negret hacia la bar de ese contacto. Por esto, el que ya estaba por la intermedia, había doblete, la liga de doblete, Saltillo aquí, a Félix Dubrón, Mercedes ya produce su... Y saca, rola por tercera, segunda, un out, a primera, doble play. Le salió baratísimo, regalado a Félix Dubrón. Tendrán que esperar los algodoneros cuando aquí saca la línea el izquierdo, Jason Asensio. Valle da la vuelta de segunda, va para tercera. El tiro viene tarde hacia tercera, es doblete de Jason Asensio. Ahí está justamente por la intermedia el dominicano. Que lo hizo con aquellos impresionantes Ángeles Negros de Puebla de 1986. Batazo entre dos al gap. Central y derecho, línea candente de Kevin Lamas, que acelera, da vuelta por segunda, va para tercera. Y hoy Lamas no nos ha hecho quedar mal. Vaya juego para Kevin Lamas. Tres, triple, el batazo que marca. Sin nada. Salieron los corredores, el tiro del penco a tercera. Y lo va a poner fuera. Buscaba Chihuahua. Sorprender al Zarape. Pero se sorprenden entonces los dorados con la bazooka que soltó el penco hacia tercera. Delgado. Ahí buscaba tierra prometida por lo pronto en tercera. El tirazo por parte del penco. Ahí tocando a Cristian. Ante la pifia, alfildeador. Rola. Toma Edwin Díaz a segunda, un auto, primera, doble play. Se acabó el juego. A las ocho de la noche con 49 minutos se consuma la victoria de los zaraperos de Salta.